Termina con el bloqueo Biden. El propio partido del mandatario estadounidense le ha pedido romper con las mal llamadas sanciones contra Venezuela, un pedido que llega en sintonía con la incertidumbre por las políticas internacionales de Washington. El tema en Afganistán ha hecho reflexionar sobre el intervencionismo, la tan cuestionada injerencia que llega desde el legítimo gobierno de Venezuela con realidades distintas y a la vez con tantas coincidencias. Lo cierto es que el diálogo venezolano ha iniciado en México la semana pasada y los caminos están dados para el cese definitivo del bloqueo, no por persuasión de la potencia del norte, pero sí por flexibilizar las tensiones. Se acabaron las excusas. Joe Biden y el partido demócrata se le hizo saber. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El veterano presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, parece estar dirigiendo un gobierno en constante crisis. En las últimas semanas no solo se ha enfrentado a la grave situación en Afganistán, a los reveses electorales en la región o al imparable avance de China en materia económica. También el contexto doméstico estadounidense apunta tenso para el líder del partido demócrata. En su propio partido no ha conseguido unificar fuerzas y es desde el seno del ala demócrata del Senado surge este mes una nueva solicitud rechazando contundentemente las mal llamadas sanciones contra Venezuela. ¿De qué se trata? El senador Jesús Chuy García, quien esta semana publicó un comunicado firmado por un total de 19 senadores, dimensiona las consecuencias del accionar de la potencia del norte en el país bolivariano. Nuestra política hacia Venezuela promueve el sufrimiento, no la democracia, afirma en el texto con el que publica el documento. En la carta que remiten al secretario de Estado, Anthony Bricken, publicada por el senador por el estado de Illinois, destaca como en la política estadounidense para Venezuela. Incluso se ha planteado una invasión militar, se ha fomentado el levantamiento militar interno y cortado todas las relaciones diplomáticas existentes. A pesar de estas y otras medidas agresivas, Maduro se mantiene más firme que nunca, señala el texto donde además se resalta el papel que juegan las medidas coercitivas unilaterales que desde el 2017 con Donald Trump se han exacerbado, principalmente contra la importación, las finanzas, la alimentación y la salud. Otro sector que ha sido ampliamente atacado ha sido la industria petrolera. Sí, el principal recurso de exportación venezolano se ha visto gravemente bloqueado, haciendo caer el presupuesto nacional de un 99%, según ha denunciado el presidente Maduro en reiteradas ocasiones. Entre las agresiones contra esta industria, destaca la apropiación de la filial estatal venezolana en Estados Unidos, CITCO. Desde que pasó a manos de la oposición extremista bajo el efemismo del gobierno interino de Guaidó, la nación ha perdido, según la nueva información publicada por el canciller Jorge Arriaza, 667 millones de dólares solo en el 2020. Precisamente el canciller venezolano ha felicitado esta carta y señala que en la misma le exigen a Biden un nuevo rumbo. ¿Será esto posible? En los últimos meses y a propósito del diálogo en Venezuela, diversos sectores internacionales de Europa y Estados Unidos han señalado que de progresar las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en México estarían dispuestos a levantar las sanciones, en un reconocimiento tácito al impacto negativo de estas en la gobernabilidad del país. El más reciente ha sido el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, quien reconociendo el fracaso de las medias para sacar a la revolución bolivariana del poder. Este 14 de agosto expresó su acuerdo con Estados Unidos y Canadá de levantar las sanciones si hay acuerdos concretos en el diálogo. Igualmente, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Brayken, ya no puede exhibir amenazas de cambio de gobierno en Venezuela. La postura débil de su país en la actualidad lo ha llevado a reconocer el pasado mes de junio. Estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significante en una negociación global. Sin embargo, en Venezuela esto no es tomado como el cambio de rumbo que requiere la política estadounidense para bajar las tensiones, puesto que es tomado como un chantaje y una intromisión. Las sanciones estadounidenses generan sufrimiento en el pueblo venezolano y han bloqueado el diálogo político. No son concesiones imperiales, deben ser eliminadas por su ilegalidad y perseveridad, manifestó el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien concluyó. Hemos avanzado hacia el diálogo a pesar de las agresiones e injerencismo de la Unión Europea. No venga con mensajes de extorsión. En este mismo tono se expresa la carta que desde el propio Partido Demócrata surge para obligar un cambio en la política estadounidense. Ahí los 19 senadores instan a Biden a que revierta la prohibición de Trump que impide a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, lo cual obstaculiza la producción y distribución de alimentos. Igualmente, el texto con fecha 12 de agosto toca un tema neurálgico que es la despolitización de las ayudas humanitarias y la necesidad de permitir el acceso a insumos médicos y vacunas en el contexto de la pandemia. Por su parte, el senador con orígenes mexicanos Jesús García, en la publicación del documento sentenció, las sanciones económicas promulgadas desde el 2017 han infligido mayores dificultades y sufrimiento a los venezolanos. Asimismo, invitó a Biden a participar en un diálogo diplomático directo con Venezuela, aludiendo el restablecimiento de las relaciones que desde el 2019 se encuentra en un punto muerto. Biden se encuentra en una encrucijada. Podemos afirmar viendo el panorama y el estancamiento de la estrategia hacia Venezuela, cuyo principal activo son las sanciones y su cabeza visible es el desprestigiado autoproclamado Juan Guaidó. Esta carta tuvo entre sus firmantes a los senadores Raúl Grijalfa, Karen Bass, Jared Hoffman y la destacada senadora por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortés, quien además se ha posicionado fuertemente en contra del bloqueo sufrido por Cuba hace ya 60 años. Las voces demócratas en el Senado, que llegaron esperando un cambio con respecto a la política agresiva de Donald Trump, se han hecho sentir durante este año con respecto a temas como el cese de las sanciones, como medida de presión a Cuba, el retiro de tropas de Asia Central y el cierre de la base militar de Guantánamo. Precisamente, el senador Gregory Mix, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes e igualmente del ala demócrata, ha sido uno de los que se ha unido a estas denuncias y ya en el pasado ha dicho que existe una ventana de oportunidad de restablecer diálogos con el presidente Maduro. En ese sentido, el pasado mes de mayo, el representante Mix afirmó, deberíamos aprovechar eso y después podríamos echar para atrás alguna de las acciones del gobierno de Trump que no parecen estar funcionando, al menos en lo que concierne al pueblo que vive sufriendo en Venezuela. Esto es consecuente con lo que en la actualidad han expresado en la carta enviada al Departamento de Estado. En el texto, los miembros del Partido Demócrata en el Senado plantean un acercamiento alternativo, ya que el actual, a su juicio, exacerba la crisis y ha dañado la credibilidad de Estados Unidos a lo largo de la región. Sin embargo, estas iniciativas se ven bloqueadas por políticos republicanos como el senador de Florida, Marco Rubio, quien considera como una trampa negociar. Esto sin ver el notorio fracaso de la política de confrontación. A toda medida, la actual política de máxima presión hacia Venezuela ha sido un fracaso total. Es una de las frases que incluye el texto que hacen público estos 19 senadores demócratas, que parece resumir el espíritu de este contundente mensaje a Biden. ¿Tomará en cuenta su opinión? ¿Cómo influirán los cada vez más frecuentes pronunciamientos contra esta postura agresiva? Por ahora, todos los ojos están en la mesa de diálogo de México. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.